Pudo ser lo nuestro un gran cariño, un gran romance Lo más que pueda uno imaginarse, pero el destino malo y tan cobarde Que te arrancó de mí aquella tarde Pudo ser lo nuestro un gran amor para la historia Te lloro, yo no puedo resignarme Sofro al ver tus cosas que dejaste Antes que Dios te llevara con él aquella tarde Te fuiste amor de mí, ¿qué hago ahora? Mi llanto va cayendo a tu memoria Tal vez querían los ángeles un coro Y ellos te han llevado hasta la gloria Pídele permiso a Dios y háblame Cuanto, cuanto bien me haría oír tu voz Llévame contigo a donde estés mi amor Y allí estaremos junto al Señor Pudo ser lo nuestro un gran amor para la historia Te lloro, yo no puedo resignarme Sofro al ver tus cosas que dejaste Antes que Dios te llevara con él aquella tarde Te fuiste amor de mí, ¿qué hago ahora? Mi llanto va cayendo a tu memoria Tal vez querían los ángeles un coro